Muy buenos días, hoy 20 de octubre del año 2020. Nos encontramos aquí en el municipio de Guadalupe, sobre la altura de la vereda Los Cauchos. En este momento este es el estado actual de la vía que conduce del municipio de Guadalupe hacia la vereda de Miraflores. Ya venimos arreglando la vía desde la vereda Miraflores. Entonces, para mostrarles el estado actual, cómo se encuentra la vía antes de arreglarla. Y seguiremos hacia arriba, hacia la vereda Aguapotón, donde venimos ya embalastrando y vibrando la vía con el equipo de la gobernación. Un agradecimiento especial al señor gobernador, al alcalde Charles Barrera por la gestión, al concejal Jaime Rodríguez y al concejal Sandro Trujillo, quienes han estado pendientes del trabajo que se está realizando en esta vereda. Lo mismo que a todos los habitantes de estas veredas del municipio de Guadalupe.